Hola a todos, soy Foco, esto es FocoGaming, estamos aquí un día más en Marielor, ya sabéis, continuamos con la partida, seguimos la fatídica guerra, Imperio Rojo contra Imperio Azul, y bueno, en el último episodio hicimos bastante daño al Imperio Azul, reventamos dos mega ejércitos, uno en mi presencia, el otro, bueno, mis soldados, yo estaba herido, pero cayeron más de 1500 soldados, creo, si ojo rápido, que se acuerde. Y nada, hay otro ejercito por ahí montado, vamos a ir en su búsqueda para apoyarle en esta guerra, que no acaba nunca, y en cierto modo, y yo que me alegro, porque me está gustando bastante. Lo llevamos bien, estamos avanzando, y ciertamente ya están bastante débiles los azules, así que ahora es el momento de empujar hasta que se rindan, que pronto llegará la ola. Por cierto, este tipo, se venga aquí arriba. Atipatus. Ya vamos a por estos tíos, pero voy a mandar ya mis tropas, yo no voy a combatir, así que suban de experiencia. Y ya de paso, pues los vendemos, a los esclavos. Vale. Esto para mí, y nos piramos. Bueno, vamos a intentar llegar a 60-70k, para poder comprar el yermo de Jopilta, que ya sé lo que me faltaría de equipo, más o menos, y luego ya, pues, empezar a mejorar a los compañeros, o hacerme yo, quizás hacerme yo las armas, y ya equipar yo a los compañeros de lo que yo vaya creando. Lo vería más viable. Y me molaría más. Porque equipar a un compañero para que luego se me muera, ya me jodería. Pero si de equipo lo he hecho yo, no me importa tanto. Este está haciendo leva. Llego yo antes que tú. Te jodes. Pa' mí todos. ¡Hala! Y aquí también llego yo antes. ¡No! Llega él. Hizo leva. Me dejó sin soldados el tío. Cabrón. Bueno. Vamos a... Te vea. Y a poros incluso iremos. Hay que llegar con un buen ejército al... Bueno, con bastantes soldados al ejército al que nos unamos. Que no sé a cuál será. Cualquiera que esté en el frente. Ninguno. Bueno, pues tengo tiempo. La avenida está bajo sedio, por cierto. Y aquí hay combate entre aldeanos y lúder. He pasado a ayudarles. Pensaba que se lo hacían ellos y no. Se han reventado. Foco el... El traidor. Lo llamaban. ¿Por qué he metido? ¿Príncipes? ¿Sí? Ahí ya. Bueno, aquí está Apis. Nos uniremos a él. ¡Uala! ¿Cuántos soldados? Apis. Me uno a ti. Llévame la guerra. Tiene heridos... Más de mil soldados hay en este ejército. Más de mil. Vamos a Bostrum. Es lo que toca. ¿Cómo está el Imperio Azul, tío? ¿Se han recuperado? Tenían 1.600, creo que, de poder. ¡Hostias! Se han recuperado, tío. Me cae en el Imperio. ¿Cómo es posible esto? ¿Otra vez 3.000? Bueno, con esto yo creo que no nos pueden reventar. Tienen que venirse dos ejércitos bastante petados. Para hacernos daño. Si no... Yo creo que Bostrum... Puede ser que llegue a 1.700, pero que llegue a 2.700 se lo dudo. Aunque hay dos ejércitos de 700 en el mapa. ¡Madre mía! ¿Cómo se recuperan tan rápido los ordenazos, tío? No me lo explico. Mira. Han caído. Han caído por un ejército. Que no me lo explico, tío. Mercenarios. Demasiado sería, ¿no? Bostrum... 400 defensas tiene. Esto puede caer fácilmente, por favor. Un ariete y para adentro. No te entretengas con escalas, ni torres... Ni catapultas, por favor. Un ariete. Sacas una torre. Sacas una torre para hacer... Para... Hacer un poco de bait. A sus armas de... Que tampoco... Son balistas, tío. La artillería. Tampoco hay que baitearlas. Si fuesen catapultas aún, pero... No son catapultas. Aún así... Va a hacerse una torre, tío. Y espérate que no saque también la... La catapulta. Joder. Trebuchet. Bueno, si vas a limpiarte la muralla... Pues vale, pero es que tampoco es necesario. Y no tienes cohesión. Aliméntala. Aliméntala cohesión, cabrón. Que se te cae el grupo. Ahí está. Atacar. Bueno, ha dejado un trebuchet en pie. Y la torre. Bueno, ha dejado un trebuchet en pie. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esperemos que no caiga ningún aliado Voy equipado con arco, bien, vale La torre está puesta en el lado por el que voy a atacar ¿Dónde van las otras escalas, tío? Ah, van por aquí, por este lado Van por... eh Joder, su tostenio ¿Qué su tostenio? Vale, no ha muerto ¿Pero cómo que no mueres, tío? ¿Eres moro, mira o qué? Y el mando me vibra ¡Fuera, mando! Esas torres son de las que molan que son de rampas, tío Vale, muerto Otro muerto Esas torres son de las que molan Esperemos que las usen Salta, 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 salta Buf Se apeta aquello de enemigos Vale, murió Sí Y se quedó apoyado en la escala Vale, tengo el mensaje de los comandos Porque quita el mando Vale, ya llega el ariete a la puerta también Genial Vale, no sé cuántas veces habré puesto el comando Con el mando Para que me salga tantas veces Vale Ahora voy a reventar la puerta Vamos, soldados Son pocos enemigos ¿Puedo ya empezar a disparar, no? Sí, mira, qué risa No Pero no me mováis, por favor ¿Hola? Una roca, ¿verdad? Esa ha sido una Que bonitera roca Que me han lanzado de arriba Ahí está, mira, los Lanzando rocas ¡Qué cabrones! Mira quién me ha vuelto Antes de arriba Antes de entrar Por si acaso Peleco mío, tío Qué cabrones, tío Bueno ¿Cómo está la muralla? No, cae Y la de la torre con rampa Tampoco cae A ver Al final por un menos Esto va a caer, ¿no? Pero joder, tío Es que salen pa' fuera Y nos empujan, tú Avanzamos esto Compañeros que han caído heridos Y estos aumentan con arco Bien Eso está bien Esto aumenta hasta el gil Mira Vale, la muralla De la torre ha caído Finalmente Como debe de ser Y la de esas escalas Está en proceso Pero no por las escalas Sino porque han subido por aquí Me parece ¿Cuántos hemos perdido? 82 soldados, tío Todavía Espérate que aún no hemos terminado Espérate que aún no hemos terminado Tienen una catapulta Hola ¿Cómo es eso? Ah, porque le han reventado La tribu Y han puesto luego La catapulta Más refuerzos en la puerta Joder Mira Los últimos refuerzos ¿Dónde están nuestros soldados? ¡Varo! ¿Dónde están mil legiones? Mira, a mí nos entramos Por la muralla, ¿sabes? Con ayuda de la torre Ahora algo es algo Y yo no se me ha muerto Ningún compañero Bien Una gana un nivel 16 enemigos Nos quedan Y victoria Pero perdemos nuestro objeto 24 soldados Y creo que estos eran aliados Sí Porque no hay No hay nadie más Saratis ¿Y quién? Y Obagos Obagos Que traía No mentira Obagos Sí 24 soldados Traía Y Naratis Naratis Será Saratis ¿No? Ahí está Saratis ¿Qué es este? Que este Traía 28 soldados Bueno, 28 había Suyos en batalla Traer Pues no está mal Se mueren dos aliados Y perdemos dos ejércitos No sé qué dure más Creo que lo segundo Perdí dos ejércitos Porque los aliados Vienen y van Los ejércitos Ahora Bueno Que haya Bostrum Por lo menos Y voy a abandonar Ejército Para reclutar Tropas Y ver Que en la taberna De army Vamos a Bostrum Ahí están Los ejércitos Que se van Que hay aquí Bostrum De equipo 500k 60 de defensa Esto cuesta 66k 25 y 10 Esto cuesta 50k Y da más defensa Que el casco Ah, no, no, no Es esto Si la nieve costó 50k Y está 500k Y da esto Mira 50k Otra musculata Esto da un punto Más de defensa No me interesa Pero esto Si me interesa Bueno Me interesa Más bien El El doplita Y esto Nah, no me gusta No me gusta Como queda Uh, tenemos Laureles Hay algunos Sin laurel En el grupo Si Este por ejemplo Este tampoco Lleva laurel Pues ahora El resto Van con laureles Si Y por qué laureles Foku Pues porque dan Un cojón De defensa No sé por qué Es pero lo dan Armas Dos manos Hacha Bueno, para tratar Esas defensas Está bien Y esto Una mano Espada Una gladius Como están los arcos Aquí Es lo mejor Que esto Me parece ¿No? Bueno, pero ya 62 de daño Hace bastante 4 de daño Eso sí que mola Vale, vamos a vender esto 6k Y también esto 5k Comida ¿Cómo estamos? No hay nada Voy a vender las vacas Al menos Ah, pues sí que había comida Espérate Sí que hay No estaba ordenada Ahora sí Esto es comida Sí Y esto No Vale Pagamos 1500 Bueno Me lo puedo permitir Porque tal hombre es No hay nada Level Me voy a quedar Aquí un tiempo Creo No, no me voy a quedar Porque van a venir A los enemigos A conquistar esto Lorena sube de nivel Ahí está Le metemos un punto En arquería Y otro punto De esto 8 Y el otro punto ¿Dónde se lo puedo gastar? Se lo podía gastar ¿Dónde? En este Guerno O sí O aquí también Para que suba No Espérate Aquí Por si acaso Le pongo armas a dos manos Que no debería Por el tema del escudo Y esto que me da Incrementa El daño En la cabeza Y esto Mejor esto Vale Pues muy bien Vámonos pues No me voy a quedar aquí Porque esto Ahora va a estar bajo sedio Han tomado la venia Así que No me extrañaría Que atacaran también A la vostro Me voy a ir a un castillo A descansar O a poros Mismamente Vamos a hacer un poco de leva El emperio azul Se sigue defendiendo Como gato panza arriba Tío Cuando tenemos 42 De influencia Podría hacer una party Seguramente En el próximo episodio La haga En fin En esta guerra Nos hemos llevado ya Tres ciudades Creo, ¿no? Licarón Bostrun Y Poros Bueno Bostrun está por ver Buah Poros Qué tiempos Cuando cayó el castillo Maldito Que están votando Bostrun Y hacer las paces Con el imperio del sur Vaya, hombre Ahora quieren hacer las paces Tío Ah, no No, no, no Yo no quiero Yo no quiero Me abstengo a esta votación Yo no quiero castillo Aparte Ya la han entregado ¿No? He visto el pájaro Este puesto en Bostrun Casi todos quieren hacer las paces Nah Más tengo Más tengo Pues nada Estamos en paz Estamos en paz Qué raro Tenemos otra guerra por ahí Yo no puedo ir sin guerras No Ni más guerras Pero bueno Tenemos Bostrun Licarón Y Poros Ahora que estamos en paz Las conservaremos Y ahora es cuando hay que meterle Ahí guarnición Pero A saco El casco De Oplita Creo que estaba en Poros ¿No? Bueno La paz Debo decir que me ha escocido un poco Ya estaba acostumbrada A iniciar todos los episodios Diciendo que estábamos en gara Con los azules Se acabó El opening Aparte Me lo estaba pasando bien A 60 defensas El otro daba 62 En Bostrun Por el mismo precio Pasa es que este queda mejor Ya es por pura pijería Este queda mucho mejor Pasa es que este es de color azul ¿No? No es Aparte No es el que No es Creo que no es el que El yermo de Doplita El Doplita daba 65 Este no es Esta es otra versión Del romano Nada más que con El cepillo azul Y ya puestos a elegir Prefiero el cepillo rojo Sinceramente El de Bostrun Si de hecho cepillo Al adorno Que tiene el casco Ya que vamos de camino Hacia poros Vemos un poco de levas Y ahora es cuando toca Hacer las guaridas Del juego Para ganar Relación con las aldeas Cercanas Tener más opción De reclutamiento Es aquí Donde estaba Es que es aquí O es en la ciudad Donde teníamos antes La La smithy No Es donde estaba La smithy Me parece La smithy O en la gueta En cualquier caso El casco de Bostrun Creo que es el que más Defensa de los que he visto Y 50 casco esta Si que con llegar A los 60 65 Me vale Si que no chavales Vamos a dejarlo por aquí Y nada En el siguiente No espérate No vamos a dejarlo Aquí si que vendían El arco bueno Quiero ver cuanto daño hace Porque ya hemos mejorado En la munición Ahora quiero ver Lo otro Que por cierto Iba a quitarme esto Pero no me lo voy a quitar Por ahora Lo que si quiero Hacer Debería es Esto es Tarjetear las flechas Para no perderlas El arco Muéstrame el arco Espejito 18k No había uno de 37k Este me lo compraba Descarado Pensé que había uno de 37k Sería en En otra ciudad En fin Así chavales Vamos a dejarlo por aquí Como siempre Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Comentar y suscribiros Y nada Hasta el próximo episodio Chao